octavos de final la primer vídeo voy a hacer dos partes y estos son la huerta vámonos con la huerta valentia set 4 la talantala en italia por italiano y el primer partido quedó 4 a 1 y hay tres cero cero tochiham tochiham perdió tochiham perdió en otro partido perdió 2 a 0 vámonos psg ganó 2 a 0 a besmon besmon algo así se llama equipo besmon algo así se llama equipo equipo a mi mamá y quedó afuera ahm en itpul 2 3 kikiko de mandí ganó ya un 1 1 a 0 el primer partido y ganó kikiko de mandí primer partido y por eso pasa a las a la a los cuartos de final estos son los 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 cuartos estos dos y así son los partidos y los veo para otro vídeo los vemos para otro vídeo y ya para los cuatro de final y el octavo y los cuatro de final me voy por otro vídeo y ya no más tengo eso y esos son estos cuatro equipos que pasan la atalanta la agosetima equipo italiano es el caballón negro caballón negro porque es un tipo que anda bien y el Tottenham otra vez Tottenham no puede no puede, Tottenham no puede ir a los cuatro de final, no, no puede y ya voy por otro vídeo y el boss monta esta vez y ganó el PSG, muy bien para equipo francés, equipo francés está muy bien y ya, queda un equipo italiano, un equipo francés, un equipo español equipo español y yo pienso que van a jugar los españoles, yo pienso que van a jugar un partido a los españoles va a haber dos equipos españoles que van a jugar o a ver, o a ver no es coca la yo pienso que puede ser, puede ser que no, puede ser que sí, a ver qué pasa voy por otro vídeo y ya, comparte y veo para, nos vemos para otra semana aquí en Lopeport, te veo para otra semana, bye bye y en Daman, en Eric Pulse que va a jugar y es el campeón y que va a jugar, que va a jugar el campeón que va a jugar, ahora, el octavo de final, veo para otro vídeo, bye bye ¡Gracias!